Pues vámonos con las siete maravillas de quién? De Lacho Gutiérrez. Lo que pasa es que bueno, pues estamos conociendo las siete maravillas de nuestro estado. Y nuestro compañero Lacho Gutiérrez, bueno, pues nos platica para él cuáles son las siete maravillas naturales que tiene Nuevo León. Televisa Monterrey inició una campaña de votación para que usted, televidente, elija las siete maravillas naturales de nuestro estado. A través de nuestra página en internet, www.televisamonterrey.tv podrá votar por algunos de los lugares naturales más emblemáticos del estado de Nuevo León. Por su parte, el experto deportivo Horacio Gutiérrez nos da su punto de vista de qué lugar tendría que estar en estas siete maravillas. Yo creo que el morro que está aquí en Arranberry, Nuevo León, si no me equivoco, es una de las grandes maravillas que debería estar en la mente de todos nuestros neoloneses. El morro es como una especie de cerro, pero tiene una forma muy particular y es cerrado de arriba, es como cuadradito más o menos. Ese o las cascadas del Salto en Zaragoza también son maravillosas. El conductor del segmento deportivo de las noticias y del programa Jueguela invita a las personas a conocer Nuevo León. Antes de pensar en salirte del estado, salirte del país, conoce lo que tenemos en casa. Y sí, nuestro estado de Nuevo León es riquísimo en la cuestión de la belleza natural. Hay grandes maravillas y creo que todos deberíamos de darnos la tarea de conocerlas. Lo invitamos a votar por cuál cree usted que sean las siete maravillas de nuestro estado. Entrando a www.televisa.monterey.tv, dándole clic a las siete maravillas y ahí podrá conocer un poco de estos magníficos lugares y votar por ellos. Con imágenes de José Alemanza, Televisa Espectáculos, Lalo Elizondo.